Bienvenidos a Tras el Oro Negro. En el día de hoy vamos a seguir ondando en las excusas, en la intriga mediática y cómo los intereses de los pueblos son opuestos a los intereses imperiales. Libia es uno de los casos que sigue generando conmoción internacional, ya que fue uno de los países que pasó de tener el mayor índice de desarrollo humano en África a convivir actualmente en la miseria. Pero veamos a qué se debe tanto ensañamiento. La verdad es que si no hubiera ningún olor, sería como África. No hay nadie atreverse a intervenir en África. El problema es el opuesto. Nos sigamos a pedir a las personas intervenir y detenerse. Y no hay duda que la presencia de petróleo en toda la región ha generado un gran involucro de poder. Si eso fue la motivación específica para el cobre o no, no puedo decirlo. Pero hay siempre esta actitud de que podemos intervenir y usarlo. Libia tenía para el 2010 un producto interno bruto estimado de 76.557 millones de dólares con incremento anual de 6,7%. Las reservas de petróleo en Libia son las más grandes de África y las novenas más grandes del mundo. El país africano corre el riesgo de caer en una grave crisis financiera. Antes de la guerra, la producción de crudo de Libia era de 1,6 millones de barriles diarios, el tercer mayor volumen de África por detrás de Nigeria y Angola. Actualmente Libia produce apenas 390 mil barriles diarios y analistas estiman que pasarán años hasta que el país pueda recuperar su producción. Libia está considerada una zona de petróleo altamente atractiva debido a su bajo costo de producción. Que alguien responda, ¿dónde están las reservas internacionales de Libia? Que son, ya lo he dicho, casi 200 mil millones de dólares. Mentiras como el de la Plaza Verde en Trípoli marcaron esta guerra por los recursos naturales. Había que mostrar las masas de rebeldes. Para eso, dos semanas antes, se construyeron unos decorados de Qatar. Nosotros tuvimos esa información, sabíamos que se había preparado una copia de la Plaza Verde en Trípoli. Contrataron a actores profesionales. Omar Khali interpretó increíblemente bien el papel de hijo de Gaddafi. Sey feliz nada. Luego de la muerte televisada de Gaddafi, lo único que quedó en ese país fue odio, división y pobreza por doquier. La muerte de Gaddafi acaecida en octubre de 2011 sumió en el caos al país africano que hasta hace 13 años contaba con el nivel de desarrollo humano más alto de África, pleno empleo, un sistema de salud universal y gratuito y tierras y viviendas para los campesinos. Y nuevamente las potencias mundiales utilizan la mentira para justificar el saqueo. Hoy intervenimos en Libia bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU con nuestros socios, especialmente nuestros socios árabes. Lo hacemos para proteger a la población civil de la locura de un régimen. Los Estados Unidos comienzan una acción militar limitada en Libia en apoyo de un esfuerzo internacional para proteger a los civiles libianos. Es un principio humanitario, la razón por la que estamos interviniendo en Libia, para defender a los ciudadanos de ataques de las propias fuerzas libias. Por ahora, nuestro programa Tras el Oro Negro. Y recuerde que en las guerras, la primera víctima es la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!